El jaguar es el felino más grande de América, y en México existen 4.000 en todo el territorio. Parte de ellos se encuentran en la reserva de los Montes Azules. El jaguar ha sido muy importante desde las culturas antiguas. Balam significa jaguar. El jaguar en maya, dios protector de los campos, considerado como animal peligroso y poderoso, un personaje mítico. Era un animal respetado y venerado. El dios del sol se convertía en jaguar para poder viajar durante la noche por el mundo de los muertos, y su piel moteada representaba a las estrellas. Hoy el jaguar se encuentra en peligro de extinción. Es una especie amenazada por la deforestación, los asentamientos humanos, la cacería, el cautiverio y la exportación de pieles. Ahora que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer?